Ay, mira, créeme que... que con tantos problemas no he tenido tiempo para pensar en... Te creo. En esta vida, si uno tiene algo realmente importante que hacer, no le queda mucho tiempo para pensar en otras cosas. Y si tú pudieras, ¿qué cosas te gustaría hacer? Tantas. Por ejemplo. Por ejemplo, tener una casita en un lugar tranquilo. Acostarme un día sabiendo que no me van a levantar al día siguiente para ver a algún paciente. No tener compromisos con nadie. Es un día completo para mí solo. ¿Y estás casado? Estuve casado. Yo también estoy muy sola. Tengo que irme. No te vayas. Quédate. ¿Nunca has hecho esperar un paciente? Además, no vas a poder operar con la mano así. Mira. Tu pulso va a temblar. No necesito. Ya. Left. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y ahora le hagas encontro? A ver. ¡Shh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!